Grupo Cipse en cadena estatal Este es un corte informativo Taxistas del Frente Único de Trabajadores del Volante con base en el aeropuerto de Mérida se enfrentaron a operadores de Uber. Por hora y media, choferes de Uber no pudieron prestar el servicio ya que los taxistas bloquearon su acceso a esta terminal aérea, por lo que se dicen cansados de vivir una amenaza continua. Así lo señala Lidia Preciado Tenemos serios problemas, yo cuando voy a recoger el pasaje a Altabrisa, ya van dos veces que se me cierran los taxistas, la última vez tenía una pasajera, una persona mayor. En el afán de esquivarlo, rompí mi llanta con la banqueta. Entonces ya están muy agresivos. Nace el Frente Nacional por la Familia y exige la aprobación de la reforma al artículo cuarto a la primera iniciativa ciudadana. Y es que de esta forma se une Yucatán para trabajar a favor de la familia en todo el país. Escuchemos a Ivette Laviada, presidenta de la red ProYucatán. En Yucatán se suma y somos 27 estados. En realidad ya se había sumado a Yucatán desde hace mucho. Estamos trabajando de la mano con una red nacional que se llama Red Familia o que la, digamos que Red Familia la encabeza, junto con con familia, con con participación. Adicionalmente también formamos una red internacional latinoamericana, se llama la Red Interamericana de Derechos Humanos y eso nos permite también tener presencia a nivel internacional. Víctor Caballero, secretario de Educación del Gobierno del Estado, informa que benefician a más de 300 alumnos de las escuelas primarias Rafael Moguel Gamboa con la entrega del techado de la Plaza Cívica. Esto como resultado de la petición de los padres de familia del plantel en los pasados diálogos con el gobernador. El mensaje lo dirige Víctor Caballero. Estamos hablando de un total de 21 grupos de niños como los que están aquí, que todos los días vienen a esta escuela a recibir una educación integral, como dijo la maestra María del Carmen Pérez. Del 23 al 27 de mayo la Procuraduría Federal del Consumidor llevará a cabo dos operativos, uno en farmacias del Estado para verificar que éstas cumplan con diversas disposiciones como son el precio, especificaciones médicas y que las promociones sean claras. Por otra parte, se inspecciona a las autofinancieras para verificar que cuenten con contratos e información clara de lo que se está ofreciendo a los clientes. Al respecto, escuchemos a Antonio Nevarez, delegado de la Profeco en Yucatán. Vamos al día de ayer, estamos comenzando apenas cuatro verificaciones, de las cuales ya se hizo una suspensión a una farmacia. Esta fue por no cumplir o especificar en una promoción. El tema de financieras ya se verificaron dos y hubo una suspensión por no tener en el contrato que tienen que tener registrado con nosotros el domicilio, en el cual se está comercializando el servicio, y la otra fue una negativa. Existe un peligro en la avenida Yucatán, con calle 44 de fraccionamiento residencial Los Pinos, esto debido a un poste que está a punto de caer. Ante esto, ciudadanos aseguran que la situación se complica, ya que a diario transitan muchas personas por el rumbo, principalmente los niños que van a la escuela primaria Ixcán-Sijo. Escuchemos al ciudadano Juan Pérez. Sí, es un peligro para la gente que pasa, ya lo reportaron a veces, pero no lo vienen a componer, si pesan ni más. Sí, y más por el espacio de comunidad. Sí, y cómo está la escuela acá cerca. Este día iniciaron las mesas de trabajo en relación a la red Escudo Yucatán. Le quiero comentar que en primera instancia se abordará el tema de la prevención de adicciones en la que participarán representantes de la sociedad civil. El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Integración Comeril ubicado en la colonia San Roque. Asimismo, se ha informado que se estarán realizando más de estas reuniones en los próximos días. El alcalde de Mérida, Mauricio Vila, dio el banderazo de inicio de obras de pares viales de la ciudad. Esto se llevará a cabo en la avenida Cámara de Comercio y en la avenida 23 de la colonia San Ramón Norte, los cuales alcanzarán más de un kilómetro en calles. Así lo da a conocer Mauricio Vila, presidente municipal de Mérida. Así es, el día de hoy estamos iniciando obras que van a unir la avenida de Villas de la Hacienda con la avenida del Patria. Son 512 metros de calles nuevas, rehabilitación de 1.1 kilómetros. Y esto lo que va a venir a hacer es a desahogar lo que es la avenida García Labín, que ustedes saben que es uno de los puntos de mayor tráfico hoy en día en la ciudad. A esto pues le estamos sumando las obras que anunciamos el día de ayer. La red de educadores ambientales de la península de Yucatán realizó una encuesta en diversas escuelas que componen esta región del país y reveló que en Yucatán 4 de cada 10 tienen programas ambientales. Sin embargo, en otros estados son 7 de cada 10 planteles. Ante estos resultados se indicó que hacen falta más programas en el estado, ya que es importante fomentar en los pequeños los hábitos ambientalistas. Desde hace dos años, un accidente mantiene postrado en una cama a Don Miguel. Fue en el año 2014 cuando la tragedia sucedió. A partir de ese momento, para este hombre la situación se volvió complicada, por lo que actualmente pide ayuda a la sociedad. Escuchemos a Don Miguel Puc, afectado. Sí, el 23 de diciembre de 2014 me pasó. Tengo dos años, cinco meses en esta postura, acostado en mi cama. Me han puesto metales, me han puesto clavos y aquí arriba tengo los sellos y los clavos. Me cambiaron de posición y me pusieron de lado. Y sigo en las mismas condiciones, ya sangré tres meses y seguro meses que estoy bien. Autoridades de Yucatán y Florida coincidieron en la importancia de fomentar la conectividad marítima que comparten e impulsar la oficina de comercialización y agronegocios instalada en la región norteamericana, con el establecimiento de una plataforma logística entre los puertos de Miami y Progreso, que fortalezcan las relaciones comerciales entre ambas regiones. El abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, José Refugio Rodríguez, indicó que le ha negado conocer y tener una copia de la resolución en la que se concede la extradición de su cliente a Estados Unidos. Dijo que esto representa una violación al derecho a la información y por esto puso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El periodo extraordinario del Congreso de la Unión se discutirá la posible aprobación del uso medicinal de la marihuana en México. Mientras tanto, también se informó que la guerra contra el narcotráfico ya ha cobrado más de 83 mil viras entre enero del 2007 y abril del 2016. La embajadora de Estados Unidos en México llegará al país mañana jueves tras su arribo previsto a las 13 horas ofrecerá un mensaje a la nación mexicana. Mediante la campaña Pégane a la Corrupción se separó de su cargo a 12 funcionarios de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Zapopan, Jalisco. El gobierno municipal exhorta a los ciudadanos a seguir denunciando si fueron víctimas o testigos de actos ilegales. El Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional acordó por mayoría que esta semana inicie en clases en sedes alternas para alumnos de sexto semestre de los centros científicos y tecnológicos que estén en paro para rescatar el ciclo escolar. Una mujer de alrededor de 27 años de edad fue encontrada sin vida en el interior de un predio ubicado sobre la calle 37 entre 128 y 130 en el municipio de Progreso. Al parecer, se trató de un caso de suicidio por ahorcamiento. En el municipio de Ticimín, Jesús Lara, de 20 años de edad, a bordo de su motocicleta resultó seriamente lesionado luego de impactarse con la parte trasera de un vehículo mientras conducía bajo la afluencia del alcohol. El joven fue trasladado a un hospital para su pronta atención. En los Cuscap, la Brigada de Protección Civil acudió a un negocio de pollos asados tras un reporte de incendio. Vecinos de la zona se dieron cuenta del siniestro ya que el humo salía debajo de la puerta de negocio ubicado en la calle 52 con 49 de ese municipio. En cuestión de minutos, el fuego fue controlado. El clima Para hoy miércoles se pronostica cielo despejado a medio nublado con 60% de probabilidades de lluvias en el oriente y centro del estado. Se esperan temperaturas muy calurosas, siendo las máximas de hasta 42 grados centígrados y las mínimas de 20 grados. Reporte Peninsular Desde Chetumal, Jorge Menezes. Hola, ¿qué tal amigos de SN Noticias? Desenvío afectuoso evento. Un saludo desde la capital del estado, Chetumal y les traigo información muy interesante. La Policía Municipal Preventiva Notompe Blanco lanzó de manera urgente la convocatoria para la contratación de 100 elementos ya que actualmente labora con 197 agentes para dar cobertura al municipio, mismos que no son suficientes. El director de la corporación, Didier Vázquez Méndez, señaló que desde hace meses se requiere que dichos elementos garanticen la seguridad de los aproximadamente 150 mil habitantes en Notompe Blanco. Debido a este índice y los reprobados en los exames de control y confianza y también a algunos actos de corrupción, la Policía Municipal Preventiva ha tenido que destituir a cientos de agentes pues para poder servir a la seguridad pública, la confianza y la honestidad es parte fundamental en estos servidores públicos. El director de la Policía Municipal Preventiva enfatizó que incluso con los 100 elementos que se podrían contratar sigue siendo bajo el número de elementos para proteger las calles. Informó para SN Noticias, Jorge Menezes. Brigitte Ortega los informa desde Cancún. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Brigitte Ortega y esta es mi información desde Cancún. Empresarios se dicen en contra de extender el área natural protegida en las costas de Quintana Roo. Como inapropiada decisión por parte de las autoridades ambientales e integrantes del Consejo Coordinador Empresarial señalaron que la propuesta para hacer del Caribe un área natural protegida es excesiva. Aseguran que esta medida representa grandes limitaciones para el desarrollo turístico en el destino. Carlos Gostelin, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, aseguró que su mayor preocupación es que simplemente no hemos impuestos que puedan afectar a la economía de los visitantes y bajar la fluencia en el Caribe mexicano. Se dice no estar en contra de proteger las riquezas naturales, sin embargo, estas no se ajustan a lo que se requiere. Además, aseguró y exhortaron a las autoridades a enfocarse en las tres áreas de mayor interés para así evitar que todo Quintana Roo pueda haberse afectado. Este es mi reporte. Muy buenas tardes. Hasta aquí con este corte en cadena estatal. Gracias por acompañarnos. Siga disfrutando de la programación de esta estación radiofónica. ¿Por qué? Gracias. Gracias.